Amigos de LNBTV, estamos hoy en un encuentro agradable con los protagonistas de la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe, que sigue bastante caliente. Usted recuerda votar, ¿verdad?, por su favorito, el Partido de las Estrellas. Y hablando de favoritos, Jorge, aquí tenemos, pues, precisamente, uno de los que se ha robado, los reflectores de los últimos juegos. Y estamos hablando del jugador de los Leones de Santo Domingo, Edi Polanco. Para darle la bienvenida a Edi, Jorge, vimos cómo en las últimas semanas, inclusive antes de iniciar la temporada, que estaba aquí, pues, el gerente deportivo de Leones hablaba muy bien de la participación que tendría y así se ha visto. La proyección que tenía Edi Polanco para el equipo de los Leones de Santo Domingo iba muy de la mano con el desempeño que colectivamente iba a poder tener con Manuel Fortuna, con Juan Guerrero y otros veteranos de la organización. Pero ha sido una sorpresa agradable lo de Edi, que le ha permitido incluso al equipo de los Leones mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posición. Y vamos, sin más preámbulos, a saludarte, hermano. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias por la oportunidad. Me siento súper bien, y más con lo que está pasando con mi carrera aquí en mi país y con el equipo de los Leones. Edi, este es un año diferente para ti, una temporada diferente, porque a pesar de que ya has accionado en menor medida en torneos locales y en la Liga Nacional de Baloncesto, esta ha sido la temporada de mayor participación en general en cualquier liga del país, con el tema de los minutos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo había jugado en la LNB en el 2018, pero no es el mismo rol, no es el mismo... No tenía la misma importancia que tenía este año, y también jugué en el TBS, y creo que tengo más importancia este año que los demás años. Yo he tenido la oportunidad de verte jugar desde hace ya varios años, voy a ser honesto contigo, la grata impresión que tuve en uno de los torneos, de esos que se hacen en el hoyo. ¿Cómo le dicen a ese muchacho? Me dicen Baby Jordan, ¿de dónde sale ese rol? ¿Quién te puso Baby Jordan? Baby Jordan me lo pusieron ahí mismo, en ese torneo. Ah, eso fue en el 2019, me parece. El 2019, sí, sí. La gente lo sabe, la gente cree que yo solo he jugado en España, he jugado en college, pero yo he metido a jugar también en el Ovaso, en el hoyo, que es un torneo que te da mucha habilidad, es un torneo muy, muy rápido, entonces también eso, tú lo puedes sacar provecho de torneos. Cuando estabas en España, que vimos el año que tuviste y todo eso, ¿tu interés de jugar aquí se mantuvo o tuvieron que llamarte y decirte, Eddie, tú vas a venir a jugar o también hubo un interés tuyo de seguir fortaleciendo lo que ya habías aprendido? Sí, sí, hubo un interés de mi parte porque, por ejemplo, como jugador de baloncesto es súper importante, por lo menos para mí, jugar enfrente de mis amigos de la infancia que tengo aquí, de mi familia, que no tengo esa oportunidad allí en España, ¿sabes? Es muy difícil que ellos vayan a verme jugar allí. ¿Qué tiempo tienes tú que saliste por el baloncesto del país? Bueno, yo me fui del país, o sea, tú hablas antes, como antes de ir a college y todo eso. Sí, exacto. Sí, como el 2012, por ahí me fui, me fui a Nueva York, pero una historia larguísima. ¿Pero solo? Me fui a Honduras Tía primero, luego conseguí una escuela pública, como soy americano, o sea, conseguí una escuela pública, me inserté en la escuela y de ahí fui escalando. Pasaron muchísimas cosas que poca gente sabe, que solo sabe mi familia. Y nada, gracias a Dios estamos ahora... ¿Pero tú en ese proceso ya tenías un interés marcado por el baloncesto? Claro, claro que sí. Hubo un día, un día, me recuerdo un día que el señor Pedro Pablo Pérez y Maísta Mercedes me hicieron un workout que me iban a dar una beca con la gente de la federación y no sé qué pasó y no sucedió. Y eso me despertó como esa hambre de querer ser jugador de baloncesto. Yo me había graduado de la escuela aquí, del colegio, y mi mamá quería que yo me tirara a la universidad. Y yo, mami, espérate, dame un chancecito más para ver qué yo puedo hacer con el baloncesto. Y gracias a Dios se dio eso. Pude ir a Nueva York y allí encontré el camino. O sea, que tu familia en principio pensaba que te iba a arriesgar demasiado, ¿verdad? Dedicándote al básquet. Ellos preferían que tú estudiaras. Exacto, porque son personas que estudiaron también, saben la importancia de lo que es prepararse y nada. Ellos tomaron ese riesgo y gracias a Dios estamos en buen pie. Los frutos se están viendo. En España, ¿qué tal la experiencia de ese baloncesto más organizado con relación a lo que ves en Latinoamérica o en el Caribe más bien? Sí, bueno, sí, un poco más organizado. Me encanta España. Y nada, aprendiendo mucho. Aprendo mucho todos los días y ya porque cada día tú aprendes algo nuevo. Los jugadores son muy, muy inteligentes. He estado jugando con jugadores que llevaban ya como 10, 15 años en la liga. Entonces esos jugadores tú tienes que aprovecharlos. Y gracias a Dios yo he estado haciendo eso. Vamos a hablar de la LNB ya. 30 puntos recientemente, mucho ofensiva y demás. Claro, porque estaban los tíos ahí. El papá y la mamá. Deja que Edi meta 30. Estaba tu familia y por eso te dejaron jugar más. Vieron, oye, no se la quite, deja la que la tire. No, ese fue el único juego que ellos no fueron. Ah, pero que no vuelvan. No, porque fue el puesto plata ese partido. Entonces estaba lejito, estaba lejito. Estaba muy lejito. Pero el hecho de que los Leones hicieran cambios, ¿tú crees que te dio mayor oportunidad de tú tener el balón más tiempo? No, yo creo que era como cuestión de tiempo, ¿sabes? Porque aquí es una liga corta y hay jugadores, los 12 jugadores de la plantilla son muy buenos, pueden anotar. Entonces yo me imagino que al principio cada quien está buscando su rol y nada, gracias a Dios ese partido estaba muy eficiente. Y cada vez que la bola me llegaba yo hacía algo con ella y nada, gracias a los compañeros por buscarme y sacar la victoria en ese juego tan complicado. Le voy a preguntar a Edi Polanco, el conocedor del baloncesto, no el jugador, ok, no al jugador, al que conoce el baloncesto. La manera en cómo se conformó el equipo de los Leones cuando inició la temporada, ¿tú no sentías que era mucho talento en las mismas posiciones? ¿O entiendes que estaba bien conformado? Se han dado cambios, o sea, se han dado cambios porque no estaba funcionando al principio. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que eso es el trabajo de la gerencia, no sé. Ellos tal vez entendieron que será lo que necesitábamos y si han hecho algún movimiento, crédito para ellos porque está funcionando. Hemos ganado, creo que en esta semana, dos partidos y está funcionando lo que ellos hayan hecho. Edi. Yo no me meto mucho en ese caso, lo mío es jugador, yo soy jugador. No, mira, está bien de manejo. Se manejó. Oye bien. No puedes dejar que el primo me... Oye bien, oye bien. ¿Hay alguno de los jugadores con los que has coincidido en la Liga Nacional de Baloncesto o en algún torneo local que tú habías soñado jugar junto a él? Claro, la mayoría. Porque tú eres muy jovencito. Manuel Fortuna. No, pero con Manuel Fortuna se lo pusieran a jugar. No, 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 Manuel Fortuna, ¿quién más? ¿Quién más? Manuel Fortuna, Juan Guerrero, tuve la oportunidad de jugar con él en el millón. Pero esos jugadores veteranos es un placer, imagínate, yo cuando muchacho iba a los juegos en el palacio del Baria y Mauricio y eso se llenaba y yo ahí en la grada mirando y ahora tengo la oportunidad de compartir con ellos y cuando hay algo él me aconseja y tener esa confianza con él es increíble. Eso te iba a decir, esa veteranía que ellos tienen la proyectan con ustedes, los jugadores más jóvenes. Sí, sí, increíble y lo más importante es la confianza que tenemos, que por ejemplo yo le puedo decir algo, él me dice algo y podemos, por ejemplo, no estar de acuerdo pero siempre habrá un cariño, un respeto y para mí es como un sueño de verdad. ¿Te ha sorprendido el talento no solamente de tus compañeros sino de los que estás adversando en este torneo? ¿El nivel que hay en la LNV? Bueno, no me sorprende porque yo tengo mucho tiempo ya viendo la liga y yo sé que hay mucho, mucho talento. Lo que pasa es que yo creo que algunos equipos, tal vez me falta un poco de organización y tal, pero talento hay de más aquí, yo pienso. Evi, tú sabes que estamos en Juego de Estrellas, ya va a ser el próximo fin de semana, la gente está volcada votando por ti y por varios jugadores. Entre otros, por ti y entre otros. Sí, 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 sí. No sé si has escuchado todo lo que está preparado para ese día, pero es un tremendo espectáculo y ya se ha dado en otras ocasiones el Juego de Estrellas, así que tú puedes ser parte de ese grupo, motiva a tu gente para que vote por ti. Bueno, ojalá y quiero invitar a la gente que siga votando, me ha enviado varios videos, varias fotos. ¿Votando? Votando y eso me hace sentir feliz, orgulloso porque esto es un sueño para mí y nada, seguir votando, sigan mandando videos por favor. Y capturas, y capturas también. No, es bueno, yo te voy a ser honesto, voy a pecar discreto. Las veces que he votado, te incluyo dentro de los jugadores, porque el formato, bueno, con Susi lo hablaba antes de iniciar el espacio, el formato no es para elegir jugadores por posiciones, sino los 10 jugadores que usted quiere ver en el partido de Estrellas. O sea, ya los dos más votados, entonces son los que van a hacer el draft para conformar el quinteto. De los jugadores, ya para ir cerrando, de los jugadores que están ahora en este torneo, que tú no has tenido la oportunidad de jugar, que te gustaría estar con ellos en el partido de Estrellas. ¿Por quién tú votarías si tuvieras que votar? ¿Por quién tú votarías si tuvieras que votar? Un jugador de mi equipo, todito. Claro. Exacto. Es verdad, claro. Pero ¿con quién te gustaría jugar? Que tú lo adversas, que tú dices un torneo. Como rival, como rival, como rival, no, jugadores que son, que somos muy cercanos fuera de la cancha. Me gustaría estar ahí jugando con Juan Miguel. Ah, qué bien. Son amigos, Juan Miguel. Sí, con Mike Torres, jugadores así que me llevo, Miguel Dicen, que son jugadores que no conocemos hace mucho tiempo y sería un placer. Pero son guards, también, que es curioso. Sí, bueno, y la pasa mucho, la bola. Exacto, porque a ti como te gusta tirar. Ya te la llevaste. Evi, finalmente. No, no, adelante. No, que me llevo muy bien con los pasadores. Sí, sí, se nota. Ojalá y cede ese match-up. Sí, y ojalá él tenga la oportunidad de jugar con adversarios y seguir confraternizándose, porque ellos hablan con todo el que ha tenido la oportunidad de hablar y sale a relucir el tema de Edith Polanco. Hablan con bastante criterio y hablan muy bien. Eso habla de tu crianza y de la manera en cómo te estás manejando. Yo, en lo particular, no sé si eso se piensa igual, nos sentimos orgullosos de que personas como tú estén escalando y jugando baloncesto. Claro, Edith. El sueño de todo jugador dominicano, que se siente dominicano, es jugar con la selección. Tú has estado en prácticas y todo eso. Nosotros vemos cerca ese camino ya de llegar a la selección ya en torneos de eso. ¿Cómo ha sido ese paso que has tenido en las prácticas, entrenamientos y todo eso con la selección de mayores? Bueno, es una experiencia muy buena para mí y beneficiosa también, porque está jugando con los mejores del país, entrenando con los mejores del país. Es algo que me suma, ¿sabes? Aprendo mucho y yo a mí me gusta preguntar, hablar con los jugadores y nada. Vamos a ver si pronto se da esa oportunidad. Estamos esperando y vamos a estar listos cuando aparezca la oportunidad. ¿No hay miedo? Contra los metros, no hay miedo. ¿Tan fuertes los cañeros, tan duros? No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Aguante. Nos estamos preparando para ello. ¿Cuánto te irías a España, Edith, nuevamente? No sé, bro. Todavía no se sabe. No tengo fecha, pero... ¿Puede que afecte tu participación? Puede que sí. ¿Qué? No digas eso. Voy a llamar a la Embajada Española. No te me saiba, que se me olvide. Llamar a la Embajada Española. Pero independientemente, lo bueno es que tú los puedes dejar bien encaminados. Hacer tu trabajo hasta ahora. Bueno. ¿Verdad? Aunque no tengas fecha para dejar a los leones bien encaminados. ¿Por qué no hacemos su trabajo? No es por quitarte... ¿Verdad? Ojalá y ella luego de estrella, ojalá y ella. No es para quitar tu impacto, pero Andresito dejó bien que he encaminado a los soles y no. No, ey, Jorge. Ey, te queremos agradecer, te queremos desear mucha suerte esta temporada. Gracias por estar con toda la audiencia y los fanáticos de LNB TV. Y bueno, un mensaje a todos los fanáticos de los leones, ¿verdad? Para que siga asistiendo y apoyando a su equipo. Claro, nada. Primero, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. A los fanáticos de los leones que sigan asistiendo, que sigan apoyando. Este baloncesto, que es la mejor liga de este país. Es la liga que rompe. Es la liga que rompe. Tú que has jugado en superior y eso torneíto. No, ¿cómo torneíto? No, torneíto no. Torneíto no. Ligas, ligas. Son torneíto. Con relación a la LNB, un torneíto y me dispensan. Me dispensan. No, no, no. No digas, Eddy, no. Yo soy jugador. Yo no puedo comentar sobre eso, ¿sabes? Exacto, exacto. Gracias, gracias, Eddy. Gracias. Te deseamos muchísima suerte. Así que recuerden que estaremos aquí en LNB TV llevando todas las incidencias de la liga que rompe.